Hola bienvenidos una vez más al canal de los pensamientos de Kima, que vida en Acapulco no manches que guay salta 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 agarrate mini JD para ver morritas y morritos en pañales y echarnos un bibis bien calientito, ay hermanito soy la más feliz del mundo desde que llegaste pero me agüite machín porque te tendría que compartir la mitad de mi herencia, ay mini JD mis papis están re locos, ven mejor te doy un besito todo, es genial prepárate para vivir muchas aventuras en pañales jaja, salta 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 a la verga me caigo, mejor me siento antes de que me quiebre una patrulla ey tu, ya deja de hacer señas como loco mejor ven, ey pero no brinques que me asustas harás que se, me reviente el pañal de un susto mejor vete, de que será la popo de los unicornios rosado con brillito no se tu que piensas mini JD, yo digo que si rosado con brillitos y olor a fresas, mejor te canto una canción de la vaca lola o que, mi jefe piensa que te voy a golpear, si supiera que andamos pensando en morritos y morritas en pañalitos y mameluco, irá mano te daré a probar mi chupón sabe a leche cuajada con frijolitos y vegetales, ay jefa no se espanten si supieras lo que estamos pensando, aquí no ha pasado nada, no la hagan de emoción papis, mejor hago como que no los escucho jaja, apúrense papis ya queremos ver la playa y los morritos, Ash ya se hambre tengo mis tripas pegadas al espinazo, JD, en que estábamos así ten prueba mi chupón sabe de bueno, Oye Kima si es cierto está resabroso tu chupón sabe a vegetales y frijoles hum, hum, Mejor velo como mi mami me avienta la mirada matona jajaja, come hombre rápido jiji es divertido, Ah un resabroso te lo dije,